Hola, ¿qué tal pasajeros? Un fin de semana más. Aquí yo soy Perla y ella es Ale y estamos para darle inicio a tu programa preferido, Medio Pasaje. Pasajeros, qué bonito volver a encontrarnos, Perlita. Tú sabes que el clima está un poquito loco, a veces hace frío, a veces hace sol. Es por eso que tenemos una nota para todos los amantes de esas bebidas calientes, por ejemplo, un emoliente, sí o no. ¿A quién no le gusta un emoliente ahora que está empezando a hacer cada vez más frío en las mañanas, está nublado y encima es una bebida súper natural que no engorda y le hace muy bien a nuestro cuerpo? Y Perlita, también esta semana hemos tenido una noticia que nos ha chocado bastante a todos y es que el TAS falló en contra de nuestro guerrero. Claro que sí, no va a poder estar en el Mundial, una noticia que de verdad nos entristece a todos, una gran pérdida para nuestro equipo. Pero no todo es tristeza, también es talento y es que la yacuchana Renata Flores se hace presente con el Quechua. Y es que ella hace covers de canciones clásicas del pop como las de Michael Jackson, pero en versión Quechua para poner un poco más de moda nuestra lengua natal. Perlita y pasajeros, les cuento que la Marina se hizo presente en nuestro programa. Y es que visitamos las instalaciones de la Escuela Nacional Marino Mercante. Perlita, de igual modo recordarles a todos nuestros pasajeros que les traemos sus secuencias favoritas. Como Agenda MP, Sincopia, Boleto Bid, Hacia Paz, Tecno Arcade, PodCore Cine y muchos más. Y recuerda que este es un programa producido al 100% por alumnos de la Universidad Ales Peruana. Así que pasajeros, abróchense bien los cinturones que aquí comienza Medio Pasaje. Comenzamos el programa con una noticia que nos mantuvo expectantes durante mucho tiempo, pero Perlita finalmente ya se conoció la resolución del TAS. Y ellos fallaron en contra del capitán de la selección, Paolo Guerrero, quien desgraciadamente no podrá acompañar a ella en el Mundial. Aún así, Perlita, con este fallo te cuento que yo estuve en el aeropuerto y se sintió realmente el amor y el agradecimiento de los hinchas a nuestro gran capitán. Todo el mundo recuerda los goles que nos han llevado al Mundial de parte de Paolo Guerrero. Así que si quieres saber más de él y sobre todo de su recibimiento aquí en el Perú, no te puedes perder esta noche. Pasajeros, Paolo Guerrero llegó el día de hoy y todo el Perú lo recibe aquí en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ni bien se supo el día que llegaba Paolo de Brasil, todo el país tuvo una cita a la cual no podíamos faltar. El goleador de la selección peruana, el ejecutor del gol que nos llevó al repechaje. Necesitaba escuchar ese cántico que solo un hincha nacional sabe gritarlo. Teníamos que hacerlo sentir más blanco y rojo que nunca. Es por eso que miles de fanáticos fueron a darle fuerzas al delantero. Bien, ¿cómo te sientes el día de hoy por haber visto a Paolo Guerrero de cerca? Muy feliz, muy feliz. Tenía tantas ganas de verlo desde el norte. He venido acá a verlo y para atrás. ¿Al del norte? ¿Qué parte del norte? Suyana, Suyana Mayares, Suyana Mayares. Todo el Perú en realidad está con Paolo Guerrero, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo le podría decir a Paolo Guerrero unas palabras de aliento? Paolo, que el Perú está contigo. Se metieron con nuestro capitán, se metieron con todos. Más de 30 millones de peruanos, le apoyamos. Siempre estamos con él. Es un momento muy difícil, pero todo Perú cree en él. Fuerza, Paolo, estamos contigo. Perú, te queremos. Joven, quiero decir algo. El hotel donde espera nuestro seleccionado, el gerente dijo que apoyaba a Paolo. Se comunicó con él, pero que no le apoyó. El mozo tampoco dijo que iba a atestiguar, pero tampoco lo hizo. ¿Dónde estamos? Ese hotel debería largarse de nuestro país porque se está burlando de nosotros. Paolo, todos estamos contigo. Todos, todo el país estamos contigo, Paolo. Sabemos que eres inocente. Eso lo sabemos, Paolo. ¡Arriba, Perú, carajo! Por favor, quiero Paolo que me escribe la camiseta, una foto y yo acepto cualquier cosa. Sin duda entendemos los sentimientos encontrados de una sociedad que llora y ríe a la vez. Después de 36 años nos encontramos en un mundial, donde el jugador que se puso el equipo al hombro no podrá estar en la selección. Son 11 los que están en la cancha, es cierto, y realmente confiamos en nuestros seleccionados. Pero también es cierto que un ser humano no podrá cumplir el sueño de su vida. El pueblo peruano no tardó en dar a conocer su rechazo hacia Claudio Pizarro. Se siente de lejos un fuerte resentimiento con el ex Bayern Múnich. ¡No, no, Pizarro! ¡No, no, Pizarro! ¡No, no, Pizarro, señor! ¡No, no, Pizarro! ¿Ustedes están de acuerdo que vaya a Pizarro, Cheo? ¡Que se jubile, que se jubile, que se jubile, que se jubile! ¡Papálo, Pizarro, 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 Pizarro! Y no solo hubieron palabras de aliento para el depredador, sino también para su madre, la señora Petronila González, más conocida como Doña Peta, quien indicó moverá mar, cielo y tierra para que se esclarezca mejor la situación. Como madre somos leonas, guerreras, y bueno, Peta, simplemente tienes que llevarte la satisfacción que todo este pueblo peruano acá, provincia, todo el Perú y el mundo está con guerrero, porque conocemos lo mujer y lo valiente que fuiste para sacar a ese guerrero, haciendo honor a su apellido. Estamos todas las madres, estamos en solidaridad con ella, que estamos con ella porque sabemos el dolor, la tristeza que se siente. Estoy vendiendo pata con huevo, con los huevos de guerrero, porque es el único que puso los huevos de verdad. Se metieron con nuestro capitán, se metieron con todos, más de 30 millones de peruanos, le apoyamos, siempre estamos con él. Solo podemos decir que estemos todos unidos por un capitán que está destruido, todos coreando, que Paolo escuchará este canto. Muy triste todo lo que está pasando Paolo Guerrero, pero ahora es momento de hablar de temas muchos más felices aquí en Medio Pasaje, porque es momento de las tablas. Y te cuento que hablaremos de la obra Hogar, Dulce Hogar, protagonizada por la primera actriz nacional, Aidee Cáceres, y también Pedro Olortegui. Y te cuento que además estaremos hablando de la obra de teatro La Combe, un reencuentro de artistas de circo, ya que todos los protagonistas de esta obra son parte de este movimiento cultural. Así que entérate de todo lo mejor de las tablas y el teatro en tu secuencia Volata B. Hogar, Dulce Hogar Una obra dirigida especialmente para las familias, el cual narra una historia cotidiana que vivimos en la actualidad. Hogar, Dulce Hogar es una comedia familiar, trata de una familia que está atravesando muchos, muchos problemas, se llevan mal entre ellos, justo el momento que más, el día que más deben estar más unidos, que es Navidad, 24 o 25 de diciembre. Me inspiré en que, no sé, siempre se me vienen ideas locas a la mente, quise hablar justo del tema familiar, resaltar que la familia es lo más importante, que no deben haber conflictos, y que si es que hay, solucionarlos, porque es tu familia y porque es Navidad, doble motivo. ¿Y por qué hacerlo en mayo y adelantarse hasta Navidad? El director de la obra nos comentó sobre esto. Una señora que ha perdido a su esposo hace 10 años y quiere rehacer su vida, pero como siempre, los hijos se oponen a esta relación, pero de todas maneras, hay un final feliz, sobre todo, la familia es lo más importante. Esto ha sido muy sencillo y muy simpático, porque trabajar con Aidee, con los chicos que están ahí con tanta energía, realmente nos hicieron un trabajo muy simple, más que nada de espontaneidad, de interiorizar las cosas. Hogar Dulce Hogar es la historia de muchas familias, donde, claro, pasan momentos complicados, hay una coyuntura que los pone a prueba, y mi personaje en este caso es el elemento, no discordante, pero sí es el elemento especial que genera esta situación, que es una moraleja al final. Aidee Cáceres, Pedro Olortegui y Ricardo Morante son los encargados de llevar esta puesta de escena que te sacará más de una sonrisa con la comedia que propone. Amigos de Medio Pasaje, estamos en el Teatro Auditorio Miraflores, Larco 1150, estamos desde estos próximos miércoles y jueves hasta fin de mayo, hasta el 24 de mayo exactamente, a las 8 y media de la noche. Las entradas en la boletería o en atrápalo.p Y todo un evento cultural será lo que vivirá el último fin de semana del mes en el Ministerio de Cultura con la Convención de la Combe Piederecho. Una convención de malabarismo y circo en la que durante tres días habrán talleres, habrán competencias, habrán espectáculos. Sí, estamos trayendo espectáculos de Argentina, como el payaso Chacobachi, estamos trayendo espectáculos de Brasil, Emerson, otro espectáculo de México, además de tener participando a varias de las más importantes compañías de circo de Lima para ofrecer talleres, para ofrecer espectáculos, hasta imagínate que va a haber una competencia interescolar de malabarismo. La cultura urbana también tendrá su espacio en este evento, pues el freestyle y otras actividades no faltarán para el deleite del público. Aquí tenemos, la Combe Piederecho, no se la pierdan este 25, 26 y 27 de mayo en el Ministerio de Cultura, de 10 de la mañana a 11 de la noche, actividad todo el día por tan solo 40 soles, compren sus entradas en Teleticket. La invitación está hecha para este 26, 27 y 28 de mayo. Si quieres explotar tus talentos o simplemente quieres entretenerte y conocer más del arte del circo, el representante de la convención Piederecho nos invita a participar. Pasajeros, es momento de irnos a nuestro primer corte comercial aquí en Mediopasaje, pero antes debemos recordarles nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram y YouTube como Mediopasaje y también Twitter como arroba mp-atvmas. Recuerda que este es un programa producido al 100% por alumnos de la Universidad Ales Peruanas. Así que no se muevan que ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Soy Miamont y tú estás viendo Mediopasaje aquí por ATV+. La justicia no mira a las personas, se basa en los hechos. Creo que detrás de toda norma, primero, está la condición del ser humano. Soy Christopher Freire, fiscal adjunto del Callao. Y el cómo analizar para tomar decisiones, lo aprendí en la Universidad Ales Peruanas. Hoy uso ese conocimiento día a día, no solo para hacer valer la ley, sino para construir una mejor sociedad. Universidad Ales Peruanas. Nuestros graduados, nuestro éxito. Pasajeros, iniciamos este segundo bloque aquí en Mediopasaje, hablando acerca del arte, porque todos, cuando éramos pequeños, de seguro hemos pensado alguna vez en dedicarnos a esto. Pero nuestros padres siempre nos decían que del arte no se vive. Es por eso que hemos conversado con Eric Huanca, un artista que nos demuestra que se puede hacer todo lo contrario. ¿Quieres enterarte un poco más? No te pierdas la siguiente nota. El arte es la máxima expresión donde uno puede manifestar lo que ve a su alrededor y demostrarlo a través de cuadros, monumentos, arcillas, etc. Estuvo con nosotros Eric Huanca, ganador del primer lugar de Generaciones del Británico, que nos cuenta cómo nace su vocación por el arte. Es una vocación que nace desde muy pequeño, en particular desde la etapa del colegio. Uno por los mismos cursos, los mismos docentes, muchas veces por la familia que contribuye, colabora. Nace ese interés personal en particular por el dibujo, la pintura, técnicas, la acuarela, los crayones, los colores. ¿Quién no ha hecho una travesura de pequeño? Este es el caso de Eric, que suprimía las tareas como matemática o comunicación para rellenar su cuaderno de control con solamente tareas de arte. Bujar, cual, pintar. Entonces, pues, mi padre, pues, no, mi familia empezó a darse cuenta, pues, no, de que iba, pues, suprimiendo todos esos cursos, ¿no? Entonces, me cogieron al final, pues, no. Muchas veces escuchamos a nuestros padres decir, de esa carrera no vas a vivir. Esto hace que de una u otra manera nosotros pensemos que esto es real. Por eso, Eric, dice lo siguiente pasajero. Ya las familias son un poco más conscientes de que puedan permitir a los estudiantes o a los aspirantes a poder elegir la carrera. Nada, pues, no, comprometerse, apasionarse, motivarse, sentir que esta es una carrera como cualquier otra. Simplemente que tienen que llevarlo al campo de lo profesional, ¿no? Donde puedan, digamos, disponer de los tiempos necesarios, del trabajo necesario, de tal modo que puedan llegar a tener un nivel profesional aceptable. Eric Huanca estará participando en la segunda edición de arte, donde estará exponiendo sus mejores pinturas. En el caso personal particular, a mí me ha tocado, digamos, ser ganador de la cepa de consagrados. Pero hay una primera etapa, como te comento, que ya se inauguró el día miércoles. Y, bueno, pues, como te comento, o como te he estado comentando, es una gran oportunidad para que los estudiantes, los aficionados o personas que gusten, ¿no?, de la gráfica, que gusten del libro, puedan optar. Es una excelente selección, muy variopinta, muy, muy extensa. Muy interesante visitar y ver. Pasajero, persigue tus sueños y no te limites hasta que los logres. Antes de despedirnos, dejamos a Eric que dé rienda suelta a su imaginación y esto fue lo que sucedió. Después de algunos minutos de trabajo, un dibujo espontáneo, un bosquejo para los amigos de Medo Pasaje. Gracias por su atención. Ya sabes, pasajero, que cuando te digan que de la pintura no puedes vivir, con esta nota obtuviste la respuesta. Y ahora es turno de darle pase a nuestra secuencia musical y es que tuvimos una exclusiva con dos mujeres. Y es que, en primer lugar, tenemos a Mia Mon con su videoclip solita y, por otra parte, tenemos a Clara Jones, quien presenta su videoclip lunera. Entérate de todos los detalles. Para esto ya sabes lo que tienes que hacer. Súbele el volumen al máximo que aquí comienza Alto Voltaje. Esta semana estuve en Medio Pasaje, Mia Mon. Nos vino a presentar su nuevo sencillo Solita. Solita nace de una experiencia que me pasa a mí y creo que mucha gente se puede identificar, en ese momento, que terminas una relación que te importa mucho, pero de pronto te vuelves muy orgullosa y no quieres darte horas a terceros y dices, ya, termino, te arrebatas. Y al final estás con el relo en las piernas porque, obviamente, quieres volver a buscar a esa persona porque tú sabes que fue algo que se pudo superar en el momento, pero por un arrebato que a veces nos pasa a todos. Es como que ya no quiero más y pues, ¿cómo hago para volver? Algo similar y, bueno, la historia que se cuenta en el video, esta canción la compuse con Netta Producer y, bueno, producida por Sky, Mosty también, así que feliz con todo lo que está pasando con la canción. El video oficial fue dirigido por su disquera Millennial, donde participa Patricio Parodi en una faceta distinta. Lo hicimos con Patricio Parodi. Claro. Sí, así que fue muy chévere. El videoclip se grabó en dos partes, una en mi colegio, en el cual yo estudié y la última escena en la que salgo haciendo performance en la cama fue en la casa de mis papás. Así que, bueno, fue un día muy largo de rodaje, pero que funciona muy bien. Mía ha compartido espacios con diferentes artistas internacionales y hace poco sacó Prohibido, a dúo con Mike Bahía. Estaba con Final, que es colombiano, he trabajado con Mike Bahía. Y, bueno, aquí en Perú hicimos un remix de la canción Yo No Fui, ¿no? Que estaba con Kale, con Yamaran George, con Mario Hart, conmigo. Y, bueno, con Mike fue algo muy chévere con Prohibido Remix, ¿no? Ese Prohibido también ha sonado bastante. Sí, 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 sí. Y muy contenta de haber trabajado con alguien como Mike, pues que encajó perfecto en la canción. Y ahora ya se vienen sorpresas a los otros artistas y otras colaboraciones. Solita la puede encontrar en las diferentes plataformas musicales, como YouTube, Spotify, entre otras. Y también en un disco que Mía nos dejó para sortearlo entre todos sus fans. Así que estén atentos. Por favor, chicos, a ver. En Instagram y en Twitter estoy como arroba Miamond. Y en Facebook y YouTube estoy como Miamond Oficial. Y pueden encontrar en Spotify como Miamond. Este perfil para que puedan escuchar solita y todas las canciones también. Por ejemplo. Clara Jols es una de las artistas que últimamente ha ido creciendo más y más. Su estilo folk y el uso de los instrumentos, como el ukelele, crean un sonido único que va acompañado de toda la música que pone en cada una de sus canciones, como Lunera, cuyo videoclip fue lanzado recientemente. Con apenas 20 años, Clara Jols estudia y también le da espacio al mundo de la música. Ella está promocionando su nuevo videoclip, Lunera. Pero para este año vienen muchas novedades para su carrera. Y ahora nos toca hablar acerca de todo lo mejor del mundo asiático y esta vez Ale nos trae algo bastante diferente porque hablará acerca de las danzas de Bollywood. Estas danzas muy bonitas que nos llaman mucho la atención y ella se ha ido a un evento donde podremos saber un poco más acerca de ellas. Así que si quieres enterarte, no te pierdas ¡Hacia Paz! ¡Namasté pasajeros! ¡Bienvenidos a Hacia Paz! Y les cuento que en esta ocasión tuvimos la oportunidad de visitar la Casa Bindra donde se dictan diversos talleres que nos acercan a la cultura hindú. Pero en esta ocasión hicimos un hincapié en el baile estilo Bollywood porque yo sé que a muchos les gusta ver este tipo de coreografías. Así que sin más detalles, ¡vayamos con la nota! Pasajeros, y en esta ocasión me encuentro en la Casa Bindra porque les comento que vamos a tener una nueva experiencia con el baile al estilo Bollywood. Es por eso también que estoy con esta indumentaria. Así que tengo unas amigas que me están acompañando para ver si podré o no bailar al estilo Bollywood. ¡Compruébenlos ustedes mismos! Cuéntenme, ¿qué es lo que más les llamó la atención o cómo se decidieron a practicar este tipo de baile? Yo fui a un grupo bailar, entonces me gustó lo que es su coreografía y entonces comencé a averiguar música de la película y así poco a poco me comenzó a gustar la música. Yo me enamoré de sus trajes, definitivamente, son hermosísimos. Y además la música es muy pegajosa, te contagia y te demuestra mucha alegría. Siento sinceras, les fue fácil aprenderse las coreografías. A la primera hicieron así como las películas. ¿Qué tal su experiencia? Bueno, creo que consta más de práctica, ¿no? Bueno, en mi caso, creo que en un día así consecutivo, como dos horas ya sabía, ¿no? Es bastante difícil. Bueno, yo sí sufrí por lo menos un mes en aprenderme una coreografía simple. Pero de ahí con mucha práctica, esfuerzo, ya poco a poco fui aprendiendo, ¿no? ¿Qué les podrían decir a todos aquellos que quieran incursionar en ese tipo de baile? También a mí, a ver si me animo, aún no me animo. Es mucha alegría y todo. Además, te ayuda a desestresarse un montón. Porque gastas mucha energía, la música es muy contagiosa, te vuelves más alegre, te desestresas y quitas los problemas un poco. Estoy más o menos convencida, pero para así convencerme al 100%, primero quiero verlas bailar. Ya me animé, ¿ustedes creen, pasajeros, la hago o no la hago? Ay, ¿de qué? ¿Sí puedo? Claro, de todas maneras. Por lo menos un pasito pequeñito. ¿Pasitos pasitos? Por lo menos los primeros 10 segundos de la canción. Sí, sí, la haces. Pasajeros, y llegó la prueba de juego. Voy a demostrar que cualquiera puede aprenderse estos sencillos pasos de baile. Así que vamos a presentar la misma nota al ritmo de golpe. Por favor, lánchame la música. Chucky, ahora que has sido tú mi profesora de baile, yo sé que también muchos pasajeros después de ver esta nota se van a animar y van a querer aprender estos pasos de baile y hacer su película al estilo Bollywood. Para todos aquellos, ¿dónde pueden aprender? Bien, vamos a empezar las clases aquí en Casa Brinda del día lunes 4 de junio. Van a ser todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Va a ser una hora y media de clases aquí en Casa Brinda, Paseo Colón, 414, Centro de Libra. Y también hacer la invitación a los chicos, que pueden ser el próximo Cherucasi o no. Claro, de todas maneras, eso sí que quede bien claro. Bollywood no es solo mujeres, es también para hombres. Los hombres también pueden bailar y pueden ser muy, muy barolinos. Más simpáticos que Cherucasi, incluso. Si yo lo hice, ustedes también pueden, pasajeros. Así que anímense a inscribirse a estas clases de baile Bollywood. ¿Qué esperan? Ya saben, pasajeros, tienen una excelente opción si quieren divertirse, si quieren desestresarse y aprender sobre una nueva cultura. Pero sobre todo, el baile al estilo Bollywood es una buena opción. Antes de despedirnos, quiero agradecer a Saeed Sahora, los pioneros en tendencia hindú, por darme este lindo atuendo que me siento así como una bailarina de las películas Bollywood. Pasajeros, ya saben que la próxima semana nos volvemos a encontrar con mucho más de la movida asiática en Perú. Sigan disfrutando del programa. Namasté. Definitivamente, Asia Paz sigue siendo mi secuencia favorita. Y ahora, pasajeros, nos vamos a un pequeño break. Pero antes, yo sé que tú tienes tu celular muy cerca a ti. Entonces, síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram como Medio Pasaje y también en Twitter como arroba mp-atvmás. También quiero recordarles que este programa está hecho al 100% por alumnos de la Universidad Alas Peruanas. Y ahora, pasajeros, nos vamos con la trivia. ¿Sabrás la respuesta? Entérate después de estas pausas comerciales. Trivia. ¿Desde cuándo se celebra el Día Mundial del Internet? A. 25 de Octubre. B. 17 de Mayo. C. 25 de Noviembre. La respuesta al volver. Seguro te preguntas qué carrera seguir después del cole. Si medicina humana, arquitectura o ciencias del deporte. Pero claro, antes de eso, las academias, los simulacros, intentos y más intentos. ¿Por qué esperar a terminar el cole si puedes ir a la universidad desde ahora? Con la evaluación de aptitud preferente de la UAP, exclusiva para alumnos de quinto de secundaria. El camino será intenso, pero valdrá la pena, porque hacerlo en el lugar indicado hace la diferencia. B. 17 de Mayo. Inicialmente, se celebró el 25 de Octubre. Sin embargo, poco tiempo después, se le propuso a la ONU modificar la fecha para mejorar el nivel de vida de los pueblos y sus ciudadanos. Pasajeros, muchas gracias por seguir acompañándonos aquí en su programa de siempre, Medio Pasaje. Y Perlita, llegó la hora de iniciar este tercer bloque. Como lo veníamos anunciando, el clima está un poco loco. Y es que en las mañanas hace frío, en las tardes hace calor, luego vuelve a hacer frío y la mejor forma de aplacar este clima tan loco es bebiendo unas bebidas calientes. Como el emoliente, una bebida infalible en esta época y te cuento que hay diversas variaciones de emolientes. Claro que sí, hay frutados y también los clásicos con bastante linaza y limón, una bebida natural que le hace muy bien a nuestro cuerpo. Así que pasajeros, vamos a abrigarnos un poquito con esta nota. Pasajeros, como sabemos, estamos a puerta del invierno y aquí nos se le va a antojar un riquísimo emoliente calentito. Es por eso que he venido de la emolentería a bar para que nos cuente qué nos ofrecerán en esta fría temporada. Todas las mañanas salimos a trabajar, a estudiar y con este frío que poco a poco ya se acerca cada día, ¿a quién no se le antojará un delicioso emoliente? Pues siempre estamos acostumbrados a acudir con un popular emoliente de carretilla. Pero no te puedes quedar con las ganas de probar el típico emoliente de la emolientería bar. Un acogedor local en Miraflores, el cual medio pasaje tuvo la oportunidad de visitar y disfrutar del arte y sobre todo de los deliciosos emolientes con pisco. Sí, pasajeros, lo que escuchaste, el bar nos enseñó las diversas mezclas de emoliente con pisco. La hostelería que preparamos aquí es hostelería a base de pisco. Todos los que preparamos son pisco, ya sean mojitos, que en realidad es corto en blanco, lo hacemos con pisco. Mientras apreciamos la diversidad que encontramos en este lugar, una función entre lo antiguo y lo moderno, te gustamos del famoso emoliente peruano. Más llamado como la estrella del bar que tiene todo un proceso natural, en el cual el pisco absorbe las propiedades de las frutas o hierbas agregadas. Este bar es concurrido por peruanos y extranjeros que buscan conocer a través de su paladar el tradicional emoliente. Pues ahí no quedó todo, pasajeros. También tuvimos la oportunidad de conocer a la señora Maurelia Cavana, más conocida como la mamita. La única persona que se encarga de preparar y ponerle sus secretitos para que estos emolientes salgan deliciosos. El de sin linaza lo usan para tomar con el pisco, caliente, tibio, pan frío. Y el de linaza es emoliente natural. Digamos que viene un cliente, ¿puede escoger otro tipo de trago o solamente el emoliente se puede mezclar con el pisco? Sí, sí, hay varios tragos, cócteles que preparan con emoliente. Los clientes que vienen aquí, ¿qué son los que más piden? ¿Cuál es lo que más piden ellos? ¿Con pisco, con menos trago o solo emoliente con linaza? Los tres salen igual, piden los tres. Ahora para el frío, ¿qué va a salir más es emoliente? Y el piteado, el con pisco, el piteado lo hicimos con pisco ahora para el frío. Quien también nos contó cómo fue que ella llegó a trabajar en ese lugar. Y además nos enseñó todos los ingredientes que ella utiliza para esta típica bebida. Yo tengo unos módulos afuera como ambulante y de ahí el dueño vino a contratarme y por eso estoy por acá. Bueno pasajero, espero que viendo esta nota, corran por su delicioso emoliente con pisco. Y cuidado con sobrepasarse con el pisco, que beber en exceso es dañino. Después de ver esta nota estoy muy seguro pasajero que se te ha antojado un rico vaso de emoliente calientito. Y hablando de planes, yo sé que este fin de semana también tienes planes con tus amigos como por ejemplo ir al cine. Y aquí en Maya Pasaje te vamos a traer lo mejor del cine nacional e internacional. Porque los últimos detalles te los trae George. Así que para saber más, ya sabes lo que tienes que hacer. Agarra tu canchita que aquí llega PodCoreCine. ¿Qué tal cinefilos? Este fin de semana se pone de color rojo. Ya que por fin se estrenó la nueva película del antihéroe más divertido y loco de todos los tiempos. Hablamos de Deadpool 2. ¿Qué dolor ha sentido? Wade Wilson regresa con todo para darnos lo mejor de la acción. Disparos, adrenalina, suspenso y carcajadas con su liderante y poco convencional estilo de humor. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Este brazo es de metal, no es como tratar de borrarlo. En este nuevo film podremos ver cómo Wade reclutará a un grupo de superdotados para rescatar a un niño de su más feroz rival, Cable, iniciándose así una nueva aventura. ¡Los manos en alto! ¡Oh no, comisario Deadpool! Oye, eres mucho más alto en el... ¡Cállate, estúpido! Toma esto. ¡Oh! ¡Poder de regeneración! ¡Activado! ¡Esa línea no es tuya! ¡Cállese, Cable! Tengo kiwis para ayudarte. ¡No! ¡Nada de morder! Y para todos aquellos cinéfilos que les gusta el cine peruano, estuvimos en la presentación del tráiler de la nueva película a estrenarse Margarita 2. Nuestro compañero Boris estuvo conversando con los actores y esto fue lo que nos dijeron. Pasajeros, vamos a presenciar el tráiler de la película Margarita 2 y su banda de los hermanos mayores. Acompáñame a ver esta hermosa película familiar este 2 de agosto en todos los cines. Pasajeros, estoy a punto de ver el tráiler. Ahí atrás está el gran Giovanni Cixia y abajo está la gran Vanessa Daba. ¡Acompáñanos! Vine al hotel con mi papá, su novia, mi abuela, Pinocho y Charlie. ¿Charlie? Podemos visitar a mi papá para que se conozcan de una vez. No, no perdemos nada, ¿no? No, no, el novio soy yo. Bueno, ¿qué se le iba a hacer? Margarita es, como ustedes saben, es una niña bien divertida, alegre, feliz de la vida, pero bueno, van pasando dificultades en esta historia. Que de pronto van a saber que, ya le hemos dado así como que algunas pizzas en el tráiler, pero estoy emocionadísima. Yo quiero ver la película y de verdad siento mucha ansiedad, yo quiero verla. Vamos a ver el conflicto de Margarita al enterarse que ahora va a ser hermana mayor y que no le hace mucha gracia porque siente que se van a olvidar de ella. Como siempre va a ser una película familiar, con mucho humor, con momentos muy feeling también, donde vamos a entender las relaciones de padres e hijos. Las que ponen el orden son las mujeres en la película. Las mujeres son las madres, ¿no? El personaje de Vanessa y de Melania. Y César Ritter, yo, incluso Marco Zunino, ahora que se suma, están desorientados, ¿no? No saben bien cómo enfrentarse al crecimiento de una hija, sobre todo. Voy a tener un hermano. Le tiro arena en los ojos. Dentro de poco todos se van a olvidar de mí. Ahora van a hacer así las cosas, Margarita. Pasajeros, no se pierdan este divertido tráiler de la película Margarita 2. Y este 2 de agosto se estrena a nivel nacional. No se lo pierdan. Margarita, ¿dónde vas a estar y con quién vas a estar? En la playa. Con mi novio. Como ven, pasajeros cinéfilos, la cartelera sigue sorprendiendo a grandes y a chicos. Así que, ¿qué esperas? Vamos al cine. Muy buenas todas las películas que están en cartelera, pero si hay algo que parece un guión de cine, es sin duda toda la historia que están pasando los jugadores de la selección. Y es justo de eso de los que nos hablará Anthony en Medio Tiempo. Además de que ya se acerca la final de la Champions. Y es por eso que ha hablado con un periodista especialista en este tema y que va a estar en Ucrania para la final. Así que ya sabes, pasajeros, entérate de todo lo mejor del deporte y sobre todo del fútbol en Medio Tiempo. Pasajeros, ¿cómo están? Iniciamos la sección deportiva y estamos con toda la euforia de la Champions League, esta final tan esperada por todo el mundo. Y el día de hoy estamos con un enlace con un periodista mexicano. Él es Carlos Hernández, es corresponsal internacional, actualmente radica en España y también va a estar en Ucrania en la final de este 26 de mayo de Real Madrid vs Liverpool. Me informa que ya está conectado vía Facebook. ¿Cómo estás Carlos? Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, como siempre. Carlos, coméntame, ya te vas por la tercera Champions consecutiva, ¿verdad? Vamos a contar muchas anécdotas detrás de todo esto, coberturas, nos ha pasado de todo bueno y mal, pero siempre es grado, siempre se agradece poder vivir este tipo de experiencias. Ahora ya quedan unos días, viajamos este mismo jueves, otro que va para las anécdotas, no para el librito, porque salimos a las 3 de la mañana de Madrid, llegamos a las 8 o a 10. Bien, inmediatamente tenemos que grabarnos a la velocidad de la gente, en el entorno, no solamente tú sabes, en el mundo, no, en quién, en cómo viven, en qué comen, en la cultura, en qué toman. Hay que contar historias a la gente alrededor y luego ya posteriormente, bueno, pues propiamente ya hablar de los últimos momentos. Carlos, y entre esta disputa tan esperada por todo el mundo, Mohamed Salah vs. TR7, ¿tú te la juegas por alguien? No, 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 no. De todos modos te queríamos agradecer por esta previa de esta final tan esperada por todo el mundo este 26 de mayo, esperemos que sea un gran encuentro como tú lo dices y que gane mejor, pues, ¿no? Muchas gracias por todo, Carlos, muchas gracias, muy amable. Y bien, pasajeros, esa fue la previa de la Champions League este 26 de mayo, es un encuentro esperado por todo el mundo. Hemos tenido un enlace desde España con un periodista mexicano que él es Carlos Hernández y a continuación, aparte de ello, tenemos todos los detalles de la lista que entregó Ricardo Gareca, los 24 de Ricardo Gareca. A continuación, todos los detalles. Solo uno se quedará sin Mundial. Ya tenemos la lista preliminar de 24 jugadores que entregó la federación a FIFA. Solo 23 entrarán a la lista oficial para el Mundial Rusia 2018 que se dará a conocer este 4 de junio. Gareca aprovechó la tradicional conferencia de prensa para puntualizar algunos detalles. Aparte señaló que para convocar se realiza un análisis que no es improvisado, que supone un trabajo y sacrificio económico. En mi primera etapa, consideré el nombre u otros factores y cada vez nos hundíamos más. No se va a cometer ese error, indicó Ricardo Gareca. El Tigre dejó las cosas más claras que el agua, así que no hay más vuelta que dar. Le quedan aún 3 partidos premundialistas y solo queremos que nuestros seleccionados lleguen de la mejor forma. Y bien, pasacroso fue todo por hoy. Te esperamos la próxima semana para informar de lo mejor del deporte nacional e internacional. Nos vemos, un fuerte abrazo. Muy entretenida la secuencia de medio tiempo y es que sí, ya estamos a las expectativas porque falta muy poquito para el Mundial. Esperamos de todo corazón que nuestra selección dé lo mejor de sí. Y ahora llegó el momento de leer y esta vez lo hacemos en compañía de Blue Jeans. Si bien es cierto, estamos muy acostumbrados a sus novelas románticas juveniles porque ¿quién no ha sido cautivado por una de ellas? Por ejemplo, una de mis obras favoritas es Canciones para Paula, se les recomiendo. Pero esta vez nos trae una novedad y es que está incursionando en el thriller psicológico con la novela La Chica Invisible. ¿Quién la habrá matado? Entérate de todos los detalles que te trae Perlita en tu secuencia Sincopia. Hola lectores, hoy en Sincopia quiero hablar con ustedes acerca de el último libro del escritor Francisco de Paula o más conocido como Blue Jeans, quien incursiona en la historia de misterio con su último libro La Chica Invisible. Como sabrán, Francisco es muy conocido por sus historias de amor, como las series de libros, canciones para Paula, el Club de los Incomprendidos y algo tan sencillo. Pero ahora nos narra una historia muy diferente a todo lo que nos tiene acostumbrados, porque en La Chica Invisible nos narra un crimen en el cual debemos encontrar quién ha sido el causante de este asesinato. Aurora Ríos es una chica que es prácticamente invisible para todos en su salón de clases. Esto se debe a que luego de que su padre abandonara su casa, todos empezaron a decir ciertos rumores acerca de su familia y también de ella, por lo que se vio en la necesidad de alejarse de todos y poner muros a su alrededor para protegerse emocionalmente. Un día ella se ha encontrado muerto en su colegio con un fuerte golpe en la cabeza y una brújula a su costado. Ahora deberán resolver quién es el crimen. Y para esto están Julia y su mejor amigo, Emi. Julia es una chica muy inteligente con un muy alto coeficiente intelectual. Basta con decir que puede resolver el cubo de Rubik en solo 50 segundos. Y además es hija de la forense y también del policía que está a cargo del caso de la muerte de Aurora Ríos. Y para completar el pastel, ella también es compañera de clases de Aurora. Por lo que se ve en la intriga de querer saber quién es la persona que la ha asesinado, porque al parecer nadie tenía motivos para hacerlo. Es así como poco a poco empieza a hurgar entre los archivos de sus padres y hacerles preguntas para ir resolviendo el crimen sobre quién ha asesinado a Aurora Ríos. Este es, como ya dije, el primer libro de misterios de Blue Jeans, por lo que ha causado mucha expectativa. Así que si tú eres fan de Blue Jeans y de sus libros, no puedes dejar de leer La Chica Invisible. Ya sabes, si tienes un libro favorito, puedes dejar tus sugerencias en las redes sociales de Medio Pasaje. Y sobre todo, recuerda que la lectura nos da alas. Nos vemos la próxima semana. Chau. Pasajeros, es momento de nuestro último corte comercial aquí en Medio Pasaje. Ya saben que no me puedo ir sin antes recordarles nuestras redes sociales, que son Facebook, YouTube e Instagram como Medio Pasaje, y también Twitter como arroba mp-a todo demás. Ahí siempre vamos a estar durante toda la semana para que se enteren antes de todas nuestras notas, entrevistas y concursos. Y también recuerden que este es un programa producido al 100% por alumnos de la Universidad Alas Peruanas. No se despeguen porque ahora volvemos. Desde niña tenía un sueño. Jugaba a curar a las personas. Creo que mucha gente al crecer olvida lo que realmente la apasiona. Soy Janet Yange, cirujana dentista. Y aprendí a desarrollar mi pasión en la Universidad Alas Peruanas. Hoy devuelvo sonrisas para que más personas persigan sus sueños. Universidad Alas Peruanas. Nuestros graduados, nuestro éxito. Son orgullo de la Universidad Alas Peruanas. Ricardo Coayla y Magnolia Domínguez, estudiantes del último ciclo de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, de esta casa de estudios ocuparon el segundo y cuarto lugar, respectivamente del premio Quiero Ser Fiscal 2018, organizado por el Ministerio Público. Sus ingeniosos proyectos a modo de iniciativa social, política y fiscal, tiene como finalidad adoptar en la mejora y desarrollo de nuestro país. Quiero felicitarlos ante todos por esos puestos obtenidos. La verdad es que agradecida con la Facultad de Derecho, de Alas Peruanas, con el decano, el doctor Ricardo Díaz Bazar. Realmente fue algo espectacular participar en este concurso Quiero Ser Fiscal. Realmente no me esperaba. Para ti, Ricardo, ¿cómo hacía esa experiencia de participar? La verdad ha sido una nueva experiencia. Agradezco mucho al Ministerio Público por la oportunidad de habernos encaminado en este nuevo proyecto, a mi Facultad de la Universidad de Las Peruanas. Y a ustedes, ¿no? Por donos esta entrevista y que podamos hablar sobre nuestros proyectos que estamos visionando para el futuro. Hablando de estos proyectos, ¿cuál ha sido de cada uno de esos temas elegidos para poder concursar? Bueno, en mi caso fue el Ministerio Público y la Protección del Medio Ambiente. ¿En qué consistía este tema? Lo enfoqué en lo que se dice que el Ministerio Público le da un presupuesto anal que es muy bajo a lo que realmente necesitaría para implementar, sobre todo en materia ambiental, que son las fiscalías especializadas en materia ambiental que fueron creadas a partir de 2008. Entonces, aquí es mi refuerzo. ¿Sabes que la protección hoy en día del medio ambiente es necesaria en todos los sentidos? La tala discriminada que hay, la minería que también. Entonces, esas cosas hay que estar siempre atentos y aquí es donde la fiscalía actúa. Para ti, Ricardo, ¿cuál fue el tema que escogiste para poder participar? Mi tema fue Políticas Públicas, la prevención del delito, a través de la fiscalía. Pienso que nos encontramos en una realidad problemática. El delito va en aumento. Para esto debe haber un interés especial, una participación del Estado. Para que se pueda solucionar la delincuencia. Es difícil, sí, pero no imposible. Otros países lo han logrado. Yo estoy seguro que mi país lo va a hacer. Muchas gracias por estar aquí. Felicitarlos otra vez por estos puestos obtenidos. Yo quiero realmente agradecer a la Facultad de Derecho de Galas Peruanas, a mis mentores, a mis asesores. Bueno, empezando por el autor Grosredo Calla Colana, que fue, que estuvo ahí pendiente de mí en cada paso de mi trabajo en investigación. A la doctora Gacy Fuentes, a la doctora Felipa Muñoz y al autor Luis Fernández, que estuvo presente conmigo en la premiación. Realmente, un momento tan especial para mí. Feliz de mi alma matera a las peruanas. Ricardo, ¿te vas a agradecer a mí? Sí. Primeramente, agradecer a Dios por darme la oportunidad de seguir mi camino. A mi padre, mi padre, que siempre está constante en cada paso que yo logro. Igualmente, a mis docentes y en especial, bueno, a los que han estado en este proyecto, en particular al doctor Luis Fernández Torres y a la doctora Ada Cifuentes. Muchas gracias, chicos, por estar ahí. Muchas gracias, esperamos de estar de vuelta por acá, si nos vuelves a invitar. Así que sí. Y empezamos este cuarto y último bloque aquí en Medio Pasaje, hablando acerca de nuestra lengua natal, el quechua. Y es que hay una cantante llamada Renata Flores, la cual es ayacuchana y se encarga de realizar covers de famosas canciones, como las de Michael Jackson en versión quechua. Así que descubre toda la dulzura y fuerza del quechua en la siguiente nota. Renata Flores, una joven ayacuchana que gracias a su talento en la música y el canto, decidió convertir las canciones de sus artistas favoritos en quechua. De antemano te felicito por todo este nuevo proyecto que estás realizando. Cuéntanos, ¿cómo es que te nace convertir tus canciones favoritas en el idioma quechua? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, chica, chica, chica. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí en mi Skype. Y pues sí, desde muy chiquita me ha gustado la música, me ha gustado cantar y pues sabía que la música podía transmitir muchas cosas. Claro. Pero la primera vez que escuché la banda Ushpa, como que me encantó. Justo esa versión de The Animals, de la banda The Animals. Ushpa lo había hecho en la versión en quechua y me encantó esa versión y pues lo quise cantar. Y es una manera creativa también de llegar a los jóvenes mediante su música favorita y poderles conectar un poco más con nuestra cultura, con nuestra identidad a través del quechua y a través de la música que ellos pues les gusta, ¿no? Sí, sí. Ese es el truco, algo así para que ellos puedan cantar el quechua y pues aprender también, ¿no? ¿Qué te dicen ellos cuando te ven en las calles? Eh, en las calles pues, bueno, creo que un poquito se, no sé, se intimidan usualmente. Sí, Renata nada más y ya como que vaya. Pero más, este, puedo ver sus comentarios y todo en Facebook, en YouTube. Y pues sí, les encanta, dice Renata, muy bonito. Renata nos regaló también un poco de su nueva canción, La misma luna y a pedido de todos nos cantó un cover de Michael Jackson. Renata es un ejemplo que todos los jóvenes deben imitar, sacar a flote nuestro idioma a través de la música. ¡Felicidades, Renata, por ese amor a nuestras raíces! Renata Flores, todo un ejemplo y es que el quechua nos acerca y nos identifica cada día más con nuestra cultura. Y llegó la hora de todos los chicos frikis. Esta vez Macla nos hablará de dos videojuegos muy entretenidos. Uno creado por Avarancho Studios, que nos presenta el trailer del videojuego Rage 2 y también se viene el remake del Diablo 2. Entérate de todos los detalles y para esto ya sabes lo que tienes que hacer, pasajero. Agarra tu mando y consola que aquí llega Tecno Arcade. ¿Qué tal pasajeros? Bienvenidos una vez más a tu secuencia Tecno Arcade. Empezamos la semana contándote de que Blizzard está lanzando un nuevo remake de Diablo 2. Si quieres saber todo acerca de este informe, no te puedes perder esta nota. Starcraft 2 es el engine en el que el grupo de fans ha creado The Curse of Tristan, un remake para el modo arcade del popular juego de estrategia, el cual podrás jugarlo gratuitamente al menos durante la fase de pruebas. Varios de los niveles de Diablo 2 han sido recreados utilizando texturas de Starcraft 2 mezcladas con otras fuentes. Las mecánicas de juego parecen similares. Los oponentes te atacan desde varios lados como en el juego original y la interfase es parecida. Aunque siempre quedarán los tipos de letra y menús como un recordatorio de que en realidad está jugando Starcraft y no un juego aparte. The Curse of Tristan aspira a recrear todo Diablo 2. El juego contará con combate en vehículos y un mundo abierto a gran escala. Pasajeros, si estabas esperando un nuevo shooter post-apocalíptico, al parecer Rage 2 entra en esta descripción, ya que el nuevo trailer gameplay que nos está trayendo es el típico escenario de un mundo devastado, que también tiene una gala de escenarios gráficos. La historia está basada en la caída del 80% de la humanidad por culpa del impacto de un asteroide y una serie de bandas criminales y señores de la guerra compitiendo por el resto de recursos y aniquilando a los supervivientes. El jugador será Walker, quien luchará por la justicia y libertad. Por otro lado, se espera que el shooter verso tenga mayores elementos y esté mejor integrado como un mundo abierto que en otros títulos. Se espera que el juego salga en el 2019. Bueno pasajeros, eso ha sido todo por esta semana en TecnoArcade, pero no me puedo ir sin antes mandar un gran saludo a toda la gente de Duet de Ingeniería Industrial y también a Edson Cavides que siempre están pendientes de medio pasaje. No se pueden despegar de este programa, nos vemos la próxima semana. Chao. Pasajeros, como lo mejor se hace esperar, ahora es momento de tu secuencia preferida Agenda MP y te cuento que esta semana se han estado realizando bastantes eventos como la celebración del Día de la Madre Huapina y también el recibimiento a los cachimbos que se llevó a cabo en la sede de Pachacamac. Y como las buenas noticias no se pueden hacer esperar, también te cuento que la Universidad a las Peruanas quedó entre los primeros lugares del concurso Quiero Ser Fiscal. Así que entérate de esto y todo lo mejor de la agenda de la Universidad a las Peruanas en Agenda MP. Pasajeros, nos encontramos acá en la sede de Pachacamac, que chévere, estoy en Pachacamac. Donde se va a realizar la bienvenida al cachipo, así que vamos. Pasajeros, el pasado 11 de mayo se celebró la bienvenida de cachimbos en la UAP, en donde nuestros compañeros conocieron un poco más de nuestra casa de estudio. Además, en esta celebración hubo sorprendentes juegos, competencias entre cada facultad y los ganadores automáticamente pasaron a un sorteo de tablets, audífonos y USB. También nos acompañó nuestra muy querida actriz, clan y productora de teatro Wendy Ramos, que nos contó un poco más sobre su vida, proyectos y cómo salió adelante después de su salida de Pataclao. Volvamos a 1982, guarden todo eso, que no existía. Solo los viejos entendieron. Entonces, les cuento, perdonen que les arruinen, les voy a spoilear un poquito su vida, ¿ya? Tú dices, voy a cambiar el mundo, porque te enseña la comunicación para el desarrollo, para la educación. Y llegas al canal de televisión donde vas a trabajar y dices, ya, la educación, ¿no? Y todos te miran, ¿qué? ¿Qué educación? ¿De qué estás hablando? Pasajeros, me sentí nuevamente una cachimbo, porque me divertí y bailé. ¡Bienvenidos cachimbo! Pasajeros, medio pasaje, tuvo la oportunidad de asistir a una charla demostrativa, que se realizó en la Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones, donde se hizo las demostraciones de los innovadores instrumentos de medición para laboratorios, teniendo en cuenta como expositores al ingeniero surcoreano Johnson Wang y al ingeniero Francisco Quisque. El evento tuvo también la presencia del director de la escuela, Juan Carlos Marca, y sobre todo, de los alumnos de la carrera de electrónica, que pronto estarán convertidos en futuros ingenieros. Estos instrumentos fueron presentados por Samsung Ambiental, la cual es una empresa dedicada a brindar soluciones para el monitoreo ambiental y para la medición en tiempo real de las diferentes variables, tales como el ruido, calidad de agua, calidad de aire, temperatura, entre otros. Este evento fue realizado con el fin de que los alumnos tengan una buena realización de sus emprendimientos en las distintas etapas de sus proyectos. El Día de la Madre es un día especial, donde nuestras mamis son las más importantes. Es por eso que la Universidad Alas Peruanas festejó este día a lo grande. En este evento estuvieron las autoridades de la Universidad Alas Peruanas, como Maribel Ramírez y Nancy Ramírez, quienes dedicaron unas palabras para este día tan especial. Creo que la mamá UAP lo que la caracteriza es porque siempre todo lo que hace le pone corazón y todo lo que ella siempre lo hace es con mucha dedicación, esfuerzo y sobre todo los grandes valores que siempre tenemos dentro de la institución. Creo que si no tuviéramos una madre no seríamos lo que somos, así que valórenla, engríanla y sobre todo esfuércense, sean buenos alumnos por ellas. Porque yo creo que sería el mejor regalo para una madre ver un hijo profesional. Las mamis UAPinas te gustaron de un delicioso buffet. Mamis de la filial de Cañete y de Huacho también estuvieron presentes en este gran alasazo. Muy contenta, nos hace sentir importantes. Realmente es un momento de descanso y todavía de mucho aprecio de la parte de la Universidad para nosotros. También estuvo presente el gran Manuel Donaire, quien deleitó con sus mejores temas a nuestras mamis UAPinas. Manuel Donaire, con su canción Toro Mata, prendió la fiesta e hizo bailar a más de una madre. Pasajeros, es momento de despedirnos aquí en Medio Pasaje, pero no sin antes recordarles que nos pueden ver todos los sábados y domingos a la una de la tarde aquí por ATVMA. Y también, Perlita, no podrían faltar los saludos. Por ejemplo, yo tengo un saludo muy inmenso para mi abuelita Margarita, quien en esta semana está un poquito malita de salud, pero yo sé que muy pronto se va a recuperar. Y también para nuestro compañero, Ralph Ruiz, quien también es un poquito delicado de salud. Esperamos todos aquí en Medio Pasaje que te recuperes muy pronto. Así es, Ralph. Las mejores vibras. Además, no podríamos olvidarnos de los cumpleaños, por ejemplo, nuestro querido productor. Juan Carlos, ahorita, esperemos que la estés pasando muy bien y sobre todo que nos guardes un poquito de tortilletas a este. Recibe un abrazo muy grande, Juan Carlos, que la pases bien en compañía de todos tus seres queridos. Y también para mi abuelito Ricardo Hurtado, que está cumpliendo años y Milagros Miranda. No podríamos irnos sin recordarles las redes sociales de nuestro programa, como... Medio Pasaje en Facebook, YouTube e Instagram y también en Twitter como arroba mp y en bajo ATVMA. Además, recordarles que este programa está hecho 100% por alumnos de la Universidad Alas Peruanas. Así que ya saben, nos vemos la próxima semana con mucha más diversión y entretenimiento aquí en Medio Pasaje. ¡Adiós!